Bienvenidos a la semana del terror en la cual os cuento siete historias de terror o no la semana antes de Halloween. Por cierto, sé que algunos echáis de menos el icónico micrófono, pero es que como ya sabéis, como os conté en el episodio anterior de Agatha Christie, he tenido algunos problemas técnicos y mi ordenador está en reparación durante dos o tres semanas. Estoy haciendo lo que puedo para llegar a tiempo con todas estas publicaciones, pero bueno, no se le puede pedir toda una chica guapa e inteligente. Lo siento mucho. Así que nada, por ahora tenemos este móvil que es un poco menos, tiene un poco menos de personalidad, pero bueno, ya volverán los micrófonos. Llega a finales de octubre, se acerca la fecha de Halloween, aunque yo soy catalana y tendría que decir la castañada. Y además van bajando las temperaturas, así que lo que nos apetece es quedarnos en casa mientras vemos algo de terror. Para empezar podéis hacer un maratón de la semana del terror, que os dejo la playlist por aquí. Pero seguramente también os apetezca este momento de tarde, manta y peli. Más específicamente películas de miedo como Annabelle, La Monja, The Conjuring, La Llorona... Todas estas películas tienen algo muy específico en común. Y es que son films inspirados en casos reales protagonizados por los Warren. Una pareja cuyo nombre seguro que os suena porque son aquellos investigadores de fenómenos paranormales que tantas veces hemos visto en el cine. Y es que ellos realmente existieron, pero ¿cuánto hay de verdad y de ficción en estas películas? ¿Y realmente es cierto todo lo que explicaban y todas las experiencias que decían haber tenido? ¿Y si realmente no era una pareja adorable de cazafantasmas, sino unos meros oportunistas que se aprovechaban de familias en situaciones vulnerables? Hoy vamos a comentar algunos de sus casos y vamos a dar una explicación alternativa, y seguramente la real, a lo que pasó realmente. Con el objetivo de desenmascarar la posible estafa del negocio de Ed y Lorraine Warren. Haciendo este guión fue cuando se me empezó a estropear el teclado del ordenador, por el cual he tenido que llevar a reparar y todo eso, pero bueno. Y una de las primeras letras que se me estropeó fue la R, con lo cual tenías que escribir la semana del terror. Y los Warren fue bastante entretenido, y casi todo mi guión en vez de los Warren pone los Waen. Entonces, si veis que me río un poquillos por eso, porque tengo un humor de niña de 5 años, pido perdón. Ed y Lorraine Warren son una pareja que investigaban casos paranormales y auxiliaban a posibles víctimas de embrujos, maldiciones, posesiones, etc. Él decía ser un demonólogo autodidacta, porque explicaba que había crecido en una casa embrujada y había desarrollado estas capacidades, y que yo qué sé, pues soñaba con familiares que él jamás había visto ni había conocido. Y Lorraine, por su parte, era una clarividente y una médium, que decía ver a los de luz en el contorno de las personas, tanto vivas como muertas. Han investigado más de 100.000 casos, o bueno, como mínimo eso dicen ellos, ya hablaremos. Y durante su vida han sido vistos como una pareja de señores mayores, pues amables, simpáticos, cercanos, honrados y valientes, que luchaban contra nuestros mayores miedos, demonios, posesiones o fantasmas. Pero, ¿y si en realidad era todo mentira? Antes de empezar, quiero hablar de cómo comenzaron haciendo este negocio. Porque al final era un negocio, quiero decir, aunque ellos tuvieran pues esta imagen de almas caritativas que ayudaban a la gente, ganaban pasta. Ergo, es un negocio. Aunque hemos de decir que tampoco pedían muchísimo, muchísimo dinero, pero ¿cómo empezaron realmente en todo esto? ¿Y si realmente no pedían tanto dinero? ¿De qué vivían? ¿Cómo se ganaban la vida? Pues parece ser que a Etch le daba muy bien dibujar. De hecho, fue a la Academia de Bellas Artes. Así que tras buscar en las noticias, periódicos, etc., lugares que parecían ser paranormales o tener cosillas así un poco extrañas, buscaban las localizaciones y se plantaban en esos sitios que decían estar poseídos, como iglesias, casas, hospitales, hoteles, escuelas, etc. Y le hacía pues un dibujo del exterior, es decir, le hacía como una ilustración bonita con la intención de picar a la puerta, enseñárselo al propietario a ver si le dejaban pasar. Allí el plan era pues empezar a charlar hasta sacar el tema paranormal y de repente decir en plan de oye, pues mira qué casualidad, que yo soy un demonólogo y mi mujer es una medium, fíjate tú. Su plan funcionó y al final fueron cogiendo popularidad en este ámbito a través del boca a boca. En plan, una chica que había tenido pues una casa encantada y igual le decía al del hotel poseído oye, pues mira, hay una pareja por aquí que vino y me lo solucionó. Al final la verdad es que es un buen negocio, quiero decir, por mucho que os lo creáis, yo no soy muy businesswoman, pero es un buen nicho de mercado todo esto. Porque el target es gente desesperada porque está en situaciones que le da muchísimo miedo, con lo cual no acaban de tomar las decisiones más razonables del mundo y además, no sé yo si Ed y Lorraine Warren tenían muchísima competencia, es decir, sí que había curas que igual hacían exorcismos y tal, pero al final eran de los primeros, así como pareja, que se dedicaban a esto. Poco a poco se fueron convirtiendo en una de las figuras más enigmáticas del mundo paranormal y fueron ganando pues bastante fama. Como he dicho, no pedían mucho dinero a aquellas personas que pedían su auxilio, pero donde sí que empezaron a ganar pasta fue cuando fueron cogiendo esta fama y por un lado fundaron la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica y así pues empezaron a hacer charlas sobre sus experiencias, empezaron a publicar libros que vendían, etc. y así fueron ganando un poquito de acalés. Como he dicho, este vídeo se va a dedicar básicamente en examinar ciertos casos, los más populares, y viendo un poco dónde está la trampa y el cartón de todo esto. Empecemos por el caso de Annabelle, la muñeca poseída. Sus años más prolíficos como investigadores paranormales fueron sin ningún tipo de duda los 60 y los 70 y uno de los casos que más fama les dio fue el de la muñeca poseída. Que se llamaba Ruggedy Ann. ¿Y por qué la llaman Annabelle? En el 1970, dos compañeras de piso tienen como una muñeca en su casa que la madre de una de ellas les había regalado, pero de repente la muñeca empezó a hacer cosas raruras. Y bueno, dicen que contactaron con una médium y ella les dijo que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una chica llamada Annabelle que había muerto en un accidente de coche. El accidente sucedió justo en la calle donde ellas vivían, con lo cual el espíritu salió revoloteando y se metió en la muñeca. Pero dijeron que la muñeca hacía cosas extrañas, en plan se movía de sitio sola, de repente encontraban notitas o cositas escritas con mensajes amenazantes que ninguna de las dos había escrito, con miedo intentaron deshacerse de ella, pero de repente la muñeca parecía de la nada cuando la habían dejado, yo qué sé, en un cubo de la basura en la calle. Así que los Warren fueron a auxiliarlas. Dijeron que la muñeca estaba siendo manipulada, pero no por el espíritu de una niña que había muerto trágicamente, sino por una presencia inhumana, seguramente un demonio. Además explicaron que el cura que le iba a hacer un exorcismo a la muñeca, que imagínate ser cura, dedicarte a los exorcismos y que te contacten por una muñeca. Es un poco extraño, en plan, no tío, es una muñeca, ¿sabes? Bueno, no sé, igual para ellos sí que tiene sentido. La cuestión, el cura que le iba a hacer el exorcismo a Annabelle tuvo un accidente de coche yendo hacia el exorcismo. Es decir, los Warren sugieren que el demonio que estaba posiguiendo a esta muñeca tuvo algo que ver. Por suerte el cura salió ileso, pero bueno, los Warren lo explican como algo súper importante de esta muñeca. Porque vieron esto como una señal de que este objeto era demasiado peligroso, así que la requisaron y se la llevaron a su museo personal, que es el museo oculto, al cual podías acceder por el módico precio de 3 euros por persona. Y qué mejor publi para este museo con este precio de entrada que decir que tienes una de las muñecas más endemoniadas del mundo. Que es que incluso le provocó un accidente de coche a un cura. O sea, imaginaos tú lo poseída que llega a estar esta muñeca. Venid, venid a nuestro museo. En este caso no hay ninguna mentira así flagrante como sucederá más adelante. Pero es importante mencionar que no hay ningún tipo de documentación ni histórico de esta muñeca. Ni de su historia, ni de nada. Es decir, conocemos todo esto una vez Raggedy Ann, o sea, Annabelle, llega al museo de los Warren. O sea, por lo que sabemos, quizás compraron una muñeca random y la pusieron ahí dentro, ¿sabes? Además, escúchate esto que dice Él menciona que estas chicas un día llegaron a su casa y se encontraron la muñeca ahí de pie. El entrevistador reitera, hostia, ¿de pie se la encontraron? Una muñeca de trapo. Quiero decir, a ver, yo no sé mucho de posesiones, pero se encontraron de pie a una muñeca de trapo que ni se sujeta recta. ¿No os parece raro? O sea, quién sabe, como he dicho los Warren, quizás se compraron una muñeca random y se inventaron su historia. O quizás incluso ni se inventaron esta historia, la copiaron de una película. Y es que sí, da la tremenda casualidad que toda esta historia de la muñeca poseída tiene bastantes similitudes con un episodio de la serie de Twilight Zone, que se estrenó siete años antes de que sucediera todo esto. En este episodio, una niña recibe una muñeca como regalo de su madre, llamada, agarraos, Annabelle. Y el padre está súper convencido de que esta muñeca de que Annabelle la observa y le quiere matar. Este episodio en concreto se llama The Living Doll o la muñeca viviente, por si lo queréis chequear. Y a ver, es que se parece muchísimo a la historia de Annabelle. Seguimos con el caso de la posesión de Connecticut. En este caso, una familia se muda a una casa para tener más cerca un hospital, ya que el niño tiene una enfermedad, entonces prefieren estar cerca de donde pudiese un auxiliar y hubiese tratamientos médicos. Y a partir de aquí, su hijo empieza a actuar de forma un poco rara, un poco extraña e incluso agresiva. Además, el niño explica que tiene alucinaciones y que de repente ve como una figura alta, esquifida y delgada, con el pelo negro y muy largo. Los padres además descubren que su casa había sido un tanatorio, con lo cual piensan que quizás hay una mala energía ahí que está provocando todo esto. Así que deciden acudir a los Warren a ver si podían hacer algún tipo de investigación, ceremonia, rito o limpiar su casa de toda esta mala energía. Pero ¿qué pasa? Que antes de que llegasen, diagnostican al hijo con esquizofrenia. Aún así, los Warren llegan a la casa, investigan, sacan sus herramientas y hacen sus cosas y Lorraine se pone en contacto con el más allá, llegando así a un veredicto. Explica que la conducta del niño se debe a esta mala energía porque antes aquí no solo había un tanatorio, sino que además hay revoloteando por el espacio sideral un montón de entidades demoníacas, ya que el propietario del tanatorio había hecho rituales de magia negra con los muertos. No sé si al final la familia también le acabó explicando el diagnóstico que tenía el niño a los Warren. La cuestión es que acabaron escribiendo su libro, vendiendo un montón de copias y además este libro está coescrito con un autor de ficción. Este entrevistó a esta familia de Connecticut y vio que había cosas como que no cuadraban mucho. Así que decidió comentárselo a Ed en plan de oye Ed, mira lo que me pasa es que he hablado con esta familia y la madre dice una cosa, el hijo dice otra, no sé qué, no se ven bien cómo gestionar y hacia dónde encarrilar esta historia. Y Ed le respondió simplemente están locos, todo el mundo que nos contacta está loco, sino porque no se hubiese contactado. Además este autor dice que al escribir el libro Ed le solicitó que se inventara los datos necesarios para vender la historia sin escatimar en detalles que diesen mucho miedo. Y cuando el autor puso un poco cara de extrañado Ed añadió que para eso la habían contratado. Que es una frase que odio, odio lo de para eso te pagamos, para eso te hemos contratado, para eso estás... No puedo, me parece asqueroso, pero bueno. Todo esto que os he explicado de este caso en concreto ya es grave, pero es que encima esta familia y sobre todo los padres lo estaban pasando un poquito regu porque tenían problemas de alcoholismo y de drogodependencia. Y los Warren en este aspecto no ayudaron mucho. La masacre de Amityville. Otro caso famosísimo es la casa de los horrores de Amityville que ha inspirado un porrón de leyendas, mitos, libros, series, películas... Lo que sucedió es que en el año 1974 un chico mató a toda su familia sin ningún tipo de motivo ni justificación ni antecedente. Simplemente explicó que unas voces que oyó por la casa le convencieron para que lo hiciera. Fue condenado a seis penas de entre 25 y cadena perpetua, o sea, entre 25 años y eternamente y un año más tarde una familia que no tenía ni idea de lo que había pasado en esa casa compra la casa y se mudan con sus tres hijos y su perrito. Tras pasar menos de un mes 28 días para ser exactos salen corriendo y huyen aterrorizados porque decían que habían vivido fenómenos paranormales inexplicables y que había una presencia demoníaca y violenta que les había expulsado de allí. Los Warren en su libro explicaban pues que la familia sentía presencias, que la madre se puso súper, súper, súper enferma y además de forma súper repentina discutían mucho cuando antes no discutían tanto. Los niños se volvieron rebeldes, tenían pesadillas, veían cosas, oían voces. Uno de los hijos decía que tenía un amigo imaginario que tenía forma de cerdo y los ojos totalmente rojos. También tenían fugas por la casa de líquidos viscosos y rarunos. Aparecían como manchas negras, como humedades de la nada. Una fuerza inexplicable les sujetaba así agarrándoles para que no se pudiesen levantar de la cama y también dicen que fueron atacados por un enjambre de moscas en pleno enero, o sea, en pleno invierno. Y además, esto es como lo más memorable, decían que el día de Nochevieja había pisadas de pezuñas en la nieve. Back in November 1975, six people were killed in an awful mass murder. God knows, it's got to be awful, in a small town on Long Island. The town is called Amityville. The murders took place in this house. One year later, George and Kathleen Lutz bought the house and they moved into it with their three children. After living there for 28 days, they were convinced the house was possessed by some kind of evil force and they left their belongings and they fled and they were really terrified. The events that supposedly took place there during those 28 days have been put down in a best-selling book it's called The Amityville Horror and there is now a movie out or about to come out of the book. George and Kathleen Lutz are with us this morning to talk about what happened during those 28 days in Amityville. Los Warren fueron a investigar y dicen que tan solo se les explicó un poco por encima lo que había vivido esta última familia pero que no se les comentó absolutamente nada de aquella otra familia que había sido brutalmente asesinada. Pero aún así, nada más entrar, Lorraine dijo que enseguida notó como una presencia y una fuerza paranormal y vio como a un grupo de personas ensagrentadas tumbadas en el suelo. Yette además fue empujado por una fuerza misteriosa hacia el sótano. De este caso justamente es de donde sale esta imagen típica de los Warren que se supone que es una fotografía de uno de los niños de esa familia que fue brutalmente asesinada por su hermano. Que mira, yo soy una persona que no cree mucho en estas cosas y soy relativamente escéptica pero quiero decir eso es un niño, o sea, no es aquello una sombra como lo que vimos con Vallecas. Eso tiene forma de niño y punch. El matrimonio concluyó que el terreno donde estaba situada la casa estaba en una zona donde habían pasado varias tribus de nativos y habían realizado sus ritos y sus ceremonias. Y eso había hecho que atrajesen a presencias demoníacas. Esas presencias según los Warren era lo que había hecho que este niño matase a toda su familia y también es lo que hizo que la otra familia saliese corriendo de espalvorida asustada. Esta es la explicación que dieron los Warren. Yo qué sé. Para empezar no podemos asegurar que los Warren no conociesen de nada el caso de Amity Bill. Fue un caso bastante escandaloso y mediático y además se dedican un poquito a este mundo y a esta esfera más oscura. Digo yo que algo habrían oído incluso si vas a un sitio te informas antes de ir, ¿no? No sé. Uno de los hijos de la segunda familia explicó que aquellos fenómenos que explicaban sus padres estaban exagerados y tremendamente dramatizados. Y no es casualidad que estos enseguida empezaron a vender pues esta historia para productoras de cine y editoriales para hacer libros y películas. La pela es la pela. Además, esta segunda familia durante el tiempo que estuvo ahí que supuestamente estaba siendo atormentado por una presencia demoníaca en ningún momento llamó a la policía ni tampoco pidieron auxilio. Además, cosas que ellos decían que la presencia demoníaca había roto como ventanas, puertas, estaban totalmente intactas y sin ningún tipo de rasguño. Además, ¿os acordáis de que toda esta historia junto a la segunda familia tras beberse algunas copichuelas de vino? ¿Por qué? Porque al abogado también le interesaba esta historia. Ya que así podía implantar todavía más esta idea de que este niño había hecho todas esas barbaridades y que fue llevado a la locura por estas voces que empezó a oír de fuerzas sobrenaturales. Y así que no fuera considerado responsable de sus actos que era principalmente el objetivo de este abogado. Además, este chico, años más tarde y cuando ya veía que no había manera de conseguir la libertad, confesó que se había inventado lo de oír voces. La cuestión es que con esta historia de posesión demoníaca ambos se beneficiaban, tanto el abogado como la familia. La segunda familia ganando dinero por vender esta historia y el abogado consiguiendo que su cliente fuera considerado inocente. Además, las tribus de nativos que los Warren dijeron que había por ahí que eran los Shinnecock realmente no frecuentan mucho esa zona. Es decir, están cerca y no es que estén en la otra punta de Estados Unidos, pero no era un sitio que solían frecuentar. ¿Y qué pasa con la foto? Pues ¿sabéis cómo os he dicho? Es que es un niño y punto. Es que es literalmente eso, es un niño y punto. De hecho, es un chaval llamado Paul Bratz que trabajaba con los Warren y se sospecha que justamente él es el de la foto porque el día que fue a investigar a Amity Bird junto con Lorraine y Ed llevaba una camisa bastante similar a la que se le ve al niño en la foto. Además, si la casa estaba tan poseída y tan infestada de presencias demoníacas, tal y como explicaban los Warren, significaría que los siguientes inquilinos y huéspedes tendrían experiencias similares, ¿no? Pero no fue el caso. Las siguientes personas que compraron en la casa no tuvieron ningún tipo de problema ni ningún tipo de comentario al respecto. La única cosa que comentaron es que estaban un poco molestos porque todo rato tenían a turistas y guiris alrededor de su casa por culpa de la gente que se había inventado todo este buro de las presencias demoníacas. Las comedias que compraron la casa se apagaron y abandonaron por una onzlauta de turistas y pranksters que todavía continúan a venir y gauquen. ¿Por qué viniste a ver esta noche para ver esta casa? Oh, solo queríamos ver lo que era. Creo que solo venimos de Chicago para verla. ¿Por qué crees cuando los propios presentes dicen que no hay verdad en todo? Están viviendo aquí casi dos años. Oh, no sabía que hubiera presentes. Dices que un amigo de tu vivió y has estado en la casa. ¿Hay alguna verdad a todas estas historias que se hagan a todas estas cosas? Nada de todo. Es una boda de mentiras. Aún así, hasta su muerte los Warren afirmaron que Amityville era el lugar más poseído y embrujado que jamás hubiesen pisado. El poltergeist de Enfield. ¿Hay alguien ahí? No, no. ¿Quién está ahí? Doctor Anne. La fama de los Warren creció y creció hasta cruzar el océano y llegando hasta Europa y en Londres había una familia que estaba presenciando y experimentando fenómenos un poco rarunos. Unas experiencias que fueron etiquetadas como poltergeist. Las almas caritativas de los Warren no tuvieron más remedio que ir a auxiliarlos y se presentan en su casa con todas sus herramientas y con todo su equipo. Eso quiere decir grabadoras de psicofonías, cámaras que se dispararan cuando notaban movimientos y cositas así. Fue así como consiguieron capturar este momento en concreto que seguro que os suena de justamente la película de Expediente Warren 2 y se supone que es una de las niñas levitando. Además, la familia, más concretamente las niñas porque el principal protagonismo de todo esto lo tenían las niñas, las hijas de esa familia, decían que las puertas se abrían y cerraban sin ningún tipo de explicación. Oían golpes, oían ruidos, especialmente golpecitos como a través de las paredes y del techo, como si alguien picase a la puerta y también veían como los muebles se movían solos. Perdón, pero es que viendo este vídeo no puedo evitar pensar en cuando Joshua Conor imita a Diana de Gales haciendo All right. All right. All right. Sé que es un meme muy de nicho, pero es que no puedo evitar pensarlo. Pasado un tiempo, mucha gente apuntó de que esto simplemente se trataba de una broma pesada de las niñas. Y es que es cierto, ellas mismas eran quienes daban esos golpecitos en las paredes y para el techo usaban una escoba. También dicen que escondían grabadoras para hacer ruidos y para provocar estas psicofonías y esto no me lo acabo de creer mucho porque me parece como muy complejo y muy sofisticado para unas niñas de los años 70 o 60. Y al final, esa foto que os he enseñado antes simplemente es la niña saltando. Y punto. Janet, una de las hermanas, en 2015, confesó que ella junto a su hermana fakearon la mayoría de las cosas. Y además también he encontrado este clip de cuando las entrevistaron para la tele inglesa y quiero que lo veáis a ver qué opináis. Claro, cuando todo esto salió a la luz, los Warren simplemente corrieron un tupido velo y escribieron su famosísimo libro, vendieron un montón de copias y anchas castilla. De hecho, como curiosidad que sepáis que la familia ni avisó a los Warren, o sea, simplemente ellos se presentaron en su puerta, ni los invitó ni nada, no los dejaron ni pasar al principio. Así que tan solo estuvieron un día en esa casa, lo suficiente para escribir un libro y chimpum. Otro parapsicólogo que también investigó este caso dijo que los Warren, más concretamente Ed, comentaba que los Warren podían ganar mucho dinero con este caso. A ver, he de decir que tampoco os escandalicéis mucho con esta supuesta frase que ha dicho Ed Warren, porque para empezar lo dice una persona que es competencia directa con ellos y además lo dice un parapsicólogo, que yo no me acabo de fiar mucho de ellos, la verdad. Obligado por el demonio. En el año 1981 asistieron a otra supuesta posesión demoníaca. Los Warren apoyaron que se realizase un exorcismo a un niño de 11 años llamado David que decía que estaba poseído porque rugía, gateaba, se comportaba como un animal, tenía alucinaciones, era violento. El exorcismo la verdad es que duró un montón de días y fue algo agotador y Aaron Johnson, que era el prometido de la hermana de David, viendo lo que estaba sufriendo ese chico con los exorcismos y que no conseguían sacar al demonio de su cuerpo, le increpó al demonio diciendo que lo dejara en paz y que le poseiera a él en vez de a David. El exorcismo terminó y parecía que todavía ha sido un éxito, pero de golpe Aaron empezó a presentar los mismos síntomas que David, llevándolo incluso a asesinar a su casero. Que también había tenido un lío con su novieta, creo que es algo que también hemos de tener en cuenta cuando explicamos esta historia. Él dice que no se acordaba de nada y en el juicio se declaró inocente por posesión demoníaca y se osiona de algo porque los Warren efectivamente publicaron un libro sobre esto que después fue trasladado a la pantalla con la película Expediente Warren obligado por el demonio. Aunque dicen que lo que realmente sucedió era casi como un efecto placebo, ese chico estaba sugestionado. Para empezar, vio los supuestos síntomas de posesión demoníaca en David y además, los Warren cuando hablaban de las cosas que sucedían cuando te poseía el demonio lo hacían con Arne ahí delante. Lo más seguro es que estuviese sugestionado por estas conversaciones ya que cuando los Warren hablaban de un síntoma al día siguiente él lo presentaba. Los Warren en plan mira, pues cuando estás poseído seguramente puedes hacer tres piruetas olímpicas hacia atrás. Y dos días después Arne se convertía en la mismísima Simone Biles dando volteretas por la casa. Pues este era un poco el rollito. Después de cumplir condena por el asesinato porque al final el juez no se tragó lo de la posesión demoníaca, Arne ya no tenía síntomas de estar poseído pero no porque los Warren lo hubiesen curado milagrosamente o hubiese pasado por un exorcismo sino porque fue a un médico le diagnosticaron una enfermedad mental y le dieron los medicamentos para tratarlo. ¿Pero qué pasa con David? Porque David no tuvo estas conversaciones con los Warren y empezó a presentar estos síntomas sin saber nada de ellos. Pues con el tiempo salió a la luz que la madre de David le metía sominex creo que se pronuncia en la comida que al final es un medicamento para poder dormir bien y si es consumida por una persona que no es adulta como el caso de David puede provocar pues alucinaciones cambios de humor etc. Si queréis saber más información sobre este caso en concreto os recomiendo muchísimo el documental de Netflix de Juicio al Diablo que es una mirada mucho más crítica y escéptica a todo lo que sucedió con este caso y todo lo que dijeron los Warren que probablemente no sea verdad. Os lo recomiendo muchísimo. Podríamos pasarnos todo el día hablando de estos casos y mencionando pues aquellas mentiras y exageraciones que decían los Warren y aunque ellos muchas veces no cobraban mucho por estos servicios sí que después publicaban un libro o hacían una presentación o charlas hablando sobre el caso donde cobraban entrada pero como veis casi todos sus casos por no decir todos tienen una explicación bastante lógica como sucedía en el caso de Verónica que vimos hace unos días en la mayoría de los casos o en la casa había algún problema de mantenimiento que provocaba pues olores, ruidos humedades problemas con la luz manchas y si no era un tema de que los inquilinos tenían pues algún tipo de enfermedad mental o problemas con el alcohol con las drogas e incluso que no lo he comentado mucho aquí había situaciones de violencia doméstica y violencia de género y en el caso de que no fuera así directamente lo que hacían era manipular las pruebas exagerarlas falsificarlas como las fotos del supuesto niño fantasma o las fotos levitando que realmente son mentira o como por ejemplo este vídeo donde supuestamente una silla se mueve sola pero no alcanzamos a ver si hay alguien empujándola qué casualidad tal y como dice un reportero que investigó muchísimo este caso de los Warren no hacían una investigación metódica y empírica sino que ya venían con una conclusión predeterminada a la cual se adherían de forma religiosa nunca mejor dicho y entonces buscaban las pruebas o si no las falsificaban qué necesitaban para demostrar esta conclusión o esta teoría que ellos tenían además una cosa curiosa no sé si os habéis fijado pero a lo largo de los casos hacen mucho hincapié en que es un demonio ellos luchan contra demonios y sus historias tienen como protagonistas a demonios y no habla mucho de fantasmas de hecho hicieron como una especie de transición desde cazafantasmas hasta demonólogos de repente Lorraine como que ya no veía fantasmas como siempre había hecho sino que percibía posesiones y presencias demoníacas de hecho en Annabelle justamente ellos mismos corrigen a las chicas en plan de actually no es un fantasma de una niña de un accidente de tráfico y esto es intencional y tiene una razón comercial uno de los autores que trabajó con el matrimonio de los Warren explicó que ellos cambiaban o se aseguraban de que fueran posesiones demoníacas porque en ese momento tenía mucho éxito la película del exorcismo que se estrenó en 1973 con lo cual tenía mucho más éxito comercial algo que hablaste de demonios que no de fantasmas y el problema al final no son tanto las mentiras que también sino que exponían la vida y el lugar donde vivía gente que quizás estaba en una situación de vulnerabilidad y que no querían tener pues esta fama y ser conocidas por este dato en concreto y también pasa que en casos de maltrato o enfermedad mental no solucionaban realmente el problema simplemente echaban un par de gotitas de agua bendita y adiós así también es muy fácil investigar esos supuestos 10.000 casos pero es que esto si haces un poquito de operaciones matemáticas veréis que también es mentira imaginaos que para investigar un caso se necesita un día pues siendo así se necesitaría la friolera de 27 años trabajando sin parar ningún día para llegar a investigar esos 10.000 casos pero teniendo en cuenta que normalmente los casos no son un día sino que son mínimo una semana por no decir un par llegando al mes pues para llegar a esos 10.000 casos tendrían que trabajar durante 191 años constantemente cosa que es imposible porque aparte de la investigación del caso súmale los trayectos de ida y vuelta los viajes los tours las charlas escribir los libros dar conferencias etc. los números no dan chicas los números no dan pero además ya que estamos con todo el tema de abrir el cajón de mierda de los Warren hablemos de la parte quizás más turbia de Ed al hacer las películas sobre todo las últimas Ed ya había fallecido pero Lorraine se había ocupado de supervisarlas todas y de firmar un contrato con la productora que decía que los personajes de Ed y Lorraine Warren no podían ni mostrarse teniendo relaciones ni entre ellos ni extramatrimoniales ni tampoco teniendo relaciones con menores algo muy específico ¿verdad? ¿y por qué esta cláusula tan concreta? pues Ed cuando tenía 30 años y antes de dedicarse a esto sea lo que sea esto era conductor de autobús y cada mañana se subía a su autobús una chica de 15 años una estudiante llamada Judith y os podéis imaginar por dónde va esto como se veían cada día al final estos acabaron teniendo como una relación de amistad entre muchas comillas y para explicar bien esta situación no, no, no es amistad ya os aviso ya porque al final una amistad entre un hombre de 30 años y una chiquilla de 15 no existe pero la cuestión es que él le coge la confianza suficiente como para contratarla como asistente y más tarde le dice oye, ¿y si te mudas a mi casa? y haces el trabajo desde ahí que al final pues será más rápido y más ameno y ahí es cuando Ed le puso los cuernos a Lorraine con Judith que por cierto si esto pasara en la actualidad Judith no tiene la edad de consentimiento legal así que esto podría ser etiquetado legalmente como violación y acoso sexual laboral y juzgando por cómo le decía al público que Judith era una sobrina o una chica que habían contratado o una asistenta podemos suponer que Ed sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal no hay ningún tipo de excusa para esto o sea, odio a la gente que justifica estas cosas diciendo que era otra época no, él sabía que estaba haciendo algo mal por el amor de Dios así que los vecinos llamaron a la policía y en vez de arrestar a Ed acabaron arrestando a Judith ¿nos parece una locura? un tiempo más tarde ella se quedó embarazada y aunque los Warren tenían esta imagen de cristianos devotos le obligaron a abortar para evitar así un escándalo que quizás podría afectar a su negocio aunque si me preguntas me parece mucho más escandaloso que un pavo de 30 años se lió con una niña de 15 tiene un embarazo pero bueno al final en un negocio la imagen es muy importante y al final era muy importante para las ventas de Lorraine la médium y el sabio de Ed que mantuviesen esta imagen de pareja cristiana devota y modesta Lorraine tampoco es que se vaya mucho de rositas porque aunque también pienso que es una víctima de Ed o sea, no la culpo pero muchas veces ha dicho que ella sabía sobre esta relación entre mil comitas extramatrimonial y que la aceptaba y que tenía su consentimiento ya, bueno y el consentimiento de Judith ¿dónde está? pregunto, ¿eh? nadie al volante con esto bueno, aunque también hay que decir que quién sabe o sea, imagínate que está en contra de esta relación ¿qué podía hacer una mujer en los 70, 80? no lo sé es complicado esta relación duró 40 años hasta que ella tuvo 55 y hasta que él falleció con 80 en este momento fue cuando Judith mencionó que quizás había ayudado de alguna forma al negocio de los Warren como por ejemplo haciendo ver que era un fantasma por un cementerio con sabana blanca y todo o haciendo ruiditos y cositas así en psicofonías Judith también mencionó que Ed maltrataba tanto psicológicamente como físicamente a Lorraine a veces incluso hasta dejarla inconsciente y sí solo tenemos el alegato de Judith solo tenemos el alegato de una sola persona lo sé pero hay ciertas cosas que ha dicho Judith que sí que podemos contrastar como por ejemplo el embarazo el aborto que trabajó con ellos todos esos años etcétera hay casi más evidencias de estas relaciones abusivas de Ed que no de las posesiones demoníacas nada de esto ni se menciona ni se insinúa en las películas al revés todo lo contrario se representa a Ed como un marido ejemplar y cariñoso y a los Warren como un matrimonio afable y pacífico tanto como para que actualmente sean etiquetados como la mejor historia de amor del género de terror no sé a mí personalmente lo que realmente me da terror es toda esta historia ¿qué opináis vosotras? y hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya resultado tan interesante como a mí me parece muy curioso ver estas explicaciones alternativas de los casos tan famosos que al final yo creo que todas conocemos ni que sea por las películas muchas gracias por dedicarme pues estos minutitos de vuestro día recordaros también que estoy en TikTok e Instagram con vídeos un poquito más cortos pero yo considero que igual de interesantes así que podéis chequearlo también he escrito libro llenos de salseos de la historia del arte tengo un podcast donde resolvemos dudas curiosas y poco más lo voy a dejar aquí que me tengo que ir pitando a trabajar muchas gracias otra vez nos vemos mañana espero rozamos los dedos un besito muy grande adiós